Música Hey que pasa gente, bueno veis que estamos aquí en un nuevo video y bueno hoy os traigo el top 8 de las finales del Masters Final de aquí de España como bien sabéis durante todo este tiempo desde yo creo que fue mayo del año pasado hemos tenido aquí en España una serie de torneos clasificatorios rollo lo que era el Masters en Italia los cuales pues el top 8 pasa automáticamente a clasificarse a este último torneo que era un Masters Final que eso antes se podía acudir por invitación entonces yo lamentablemente no pude acudir, he estado con mil faenas de trabajo y demás y por indisponibilidad de viajes sin embargo de mi manera aportará comunidad y de seguir subiendo contenido de juego más diariamente ya que con el tema de trabajo y tal pues lo dicho no tengo tanto tiempo para dedicarle al juego quiero hacer un pequeño análisis de las barajas de los decks que han topeado si queréis ver las partidas las tenéis en el canal de Jerem que las retransmitió el otro día en streaming y además de eso también obviamente resubirá las partidas tenéis su Youtube aquí, también tenéis su Twitch aquí arriba a la derecha que lo veréis por si acaso queréis ver el resto de partidas hasta que las suba y las reedite dicho esto, vamos a comenzar se notó muchísimo la presencia del metagame todavía de los rulers con divinidad es lógico y normal con Alicia uno solamente a la venta suele pasar lo de siempre que hasta que no suele haber dos o tres expansiones con rulers nuevos y mecánicas nuevas más asentadas es bastante extraño que después de un primer solamente expansión de bloque tengamos ya muchas cartas nuevas en el meta sin embargo, sí que se pueden ver pequeñas adiciones a este tipo de decks como hemos sido, por ejemplo, aquí tenemos el señor Linet, entre otras cosas, también la luz de Arturo aún así, hay que esperar a que el meta se desarrolle ahora con la salida de Alice Origin 2 que salen a otros tres rulers que son Machina, Valentina y Prycia yo creo que con esos rulers el meta va a cambiar bastante y más con barajas agro como puede ser la Prycia dicho esto, vamos a comenzar tenemos en primer lugar a Javier Herreras con un deck de Hanzo Control con Kaguya también tenemos obviamente las Darkhalys que ya sabes que son bastante caras obviamente no pueden faltar las Alice de Zeus ya sabéis que son unas cartas asquerosamente difíciles de quitarte de en medio en partidas más que nada porque al tener Eterno además no puedes destruirlas la única manera que puedes hacer es removerlas del juego que lo bueno que tiene es que para eso lleva la luz de Arturo creo que se llama la carta voy a darle un momento creo que se llama luz de Arturo pero creo que me estoy equivocando luz del Espíritu Sagrado, ¿vale? que es esta de aquí que puedes retirar del juego un personal objetivo de 900 ataques o más, ¿vale? entonces con esa carta puedes remover las alicias también lleva la Kurasagi Motoko, ¿vale? que es la carta de Gosinders el promo que os recuerdo que saldrá otra promo de coste 3 en los precos nuevos de Alice Origin 2 y por lo demás tampoco lleva nada muy fuera de otro mundo lo que vimos sobre todo en los mundiales de Fou, ¿vale? el sello de Lennet es una de las cartas que más juego ha visto entre comillas ya que por un blanco es súper buena puedes retirar cualquier resonador del juego o Addition y hasta que no se vaya la carta del sello de Lennet la carta no vuelve entonces es extremadamente desagradable entonces la baraja es muy estándar muy bien montada, muy sólida simplemente son algunos cambios pequeños como puede ser la Addition o la luz del Espíritu Sagrado para el Mirror, por ejemplo Francois Villaut, jugador francés que vino a jugar el Masters Final creo que se clasificó, obviamente y increíblemente quedó segundo o sea, podría haber ganado el invitacional de España a un francés habría quedado bastante gracioso por los memes pero bueno lleva en el deck una baraja de Isis Agro y luego lleva también, obviamente lleva la carta esta de luz de resurrección y de... ¿cómo se llama? no me acuerdo nunca el nombre de las cartas de verdad son luz de la devastación y resurrección ¿vale? que te permite traerte un bicho retirado entonces puedes, por ejemplo, traerte la Zenia si la tienes retirada también lleva un... lleva un señor Satán por tanto lleva la invitación la invitación al inframundo para poder tirarte el Satán y con ello ya poder hacer diferentes combos lleva Rukej llega también, obviamente el... el Su para poder rampear para poder usar esos turnos lleva cuatro lleva cuatro... eh... Izanamis Izanami o Izanagi Izanami vale, la Izanami ya sabéis que te permite descartarte la mano y bajar un bicho de coste tres o menos del cementerio por tanto puedes reciclártela puedes traer de vuelta a la... por ejemplo puedes hacer un combo de pagar tres el rival está abierto te la mandas al drop eh... metes la Zenia en el campo y con ello pues puedes girarle tres eh... piedras al rival y enderezarte tu tres como bastante cerdo el resto del mazo muy estándar cuatro hornearlas eh... cuatro Isis obviamente para los combos la Isis ya sabéis que cuando tienes unas cuantas... eh... sellos de... no, eh... tokens de luna eh... es una auténtica burrada lo que hace porque te permite generar color y de banquillo mmm... esta carta que al descartarte la... la tapas de descartarte de la mano y hace doscientos palos a un bicho el... el... el fullis el entierro el que retira bichos del... del cementerio kurasagi motoko supongo que para control más acenias imagino que para alguna tipo de baraja de combo también para control para poder tener más y poder tirarlas con más facilidad y luz del espíritu sagrado que va a ser una tónica que vamos a encontrar para poder removerte del juego esas alicias que son muy peligrosas me gusta mucho el deck es bastante bastante interesante las ediciones pequeñas como pueden ser por ejemplo la kaguya también que no he hablado de ella y la... y la acenia desde luego son dos cartas que a mi por favor me gustan un montón tercer puesto es el hidalgo también conocido como rito baraja muy estándar de Hanzo algún camión especial bueno lleva un arte de mago de uno de volver a la mano y robar una carta no lleva kurasagi motoko de base lleva las... las table flip que son muy buenas contra isis ya que te permite limpiarle los bichos y ninguna carta más así en especial nada... muy fuera del meta muy salido y de banquillo lleva dos loquis perfectas y las estatuas las estatuas no sé para qué uso les dará supongo que para tener una carta fuerte en campo no sé muy bien en el uso de las estatuas ya que no tienes nada que maneje contra los 100-100 pero las loquis perfectas sí al final limpian campo son súper súper buenas desde luego carta que aunque no lleves el loqui perfecto de ruler se ve porque es muy muy potente cuarto puesto Mauro Ferreiro de Otecats en este caso baraja también hiper estándar prácticamente igual que la de Herreras podemos decir que la lista es prácticamente igual o muy similar muy muy similar no haya kurasagi motoko de base ese único cambio así que veo muy palpable lleva 4 arondites para poder anular a la caguya y lleva de banquillo la bala para poder intercambiar bichos que es una carta también que se puede ver bastante ya que la bala es muy molesta si el rival no tiene ninguna manera de lidiar con ella le puedes quitar una carta muy grande al rival lleva también obviamente el loqui perfecto lleva el Tengu que no me acuerdo como se llama ahora darme un segundo el Tengu se llamaba la Karu porque pone Karuda esto está mal es Karura bueno esta pone Karuda pero es Karura bastet 4 table flip y onda lleva 2 whisper of the angels esta carta es por un blanco en el turno del rival solamente la puedes jugar no puedes ser perseguida y le das más 8 más 8 y barrera al resonador objetivo es interesante para poder protegerte bichos puedes protegerte a la lección super gratis por un blanco porque además no se puede perseguir por tanto es innegable bastante bastante buena pero de banquillos está bien además también te permite protegerte de chispas por ejemplo contra contra Isis puede ser no tampoco una mala carta puedes pagar un bicho muy pequeño darle más 2 más 2 pero más 8 más 8 y así no te lo puede matar de ninguna manera interesante ¿quién te ha puesto? José Ángel Marinero con una baraja de Melgis mira aquí ya tenemos una novedad lleva de base invitación al inframundo supongo que para tirarse algo para producir color un poco rara esa un poco rara la verdad bueno también te puedes producir un rojo y un negro a lo mejor si traes doble piedra negra no entiendo muy bien esa carta para que la lleva lleva 4 4 March of the Dead para resucitarte todo lo que sacas y luego básicamente jugar muy alrededor de la Saxxy por lo que estoy viendo lleva muy pocos bichos full Saxxy lleva el de destrucción de campo lleva Lailas pero lo que estoy viendo es eso que el mazo juega full Saxxy supongo que le das la vuelta rápida al ruler e intentarás de sacar ventaja a partir de ahí pero desde luego cuidado o sea no me acaba de convencer pero entiendo que es una una carta bastante bastante bueno un deck bastante bastante bueno y Lailas Axxy obviamente es increíblemente destructiva si le consigues sacar provecho con esa habilidad de poder copiarte los artes de espada además que ya misma se considera J Ruler por tanto gana los efectos por ejemplo de la de la Eva Tain por tanto entra con prisa muy muy bestia el tema de la Saxxy porque son 7 además se pone contadores no se dopa entonces al ponerse 7 y 7 son 14 se vuelve una 20-20 puede llegar a dar muchísimos problemas al rival y con el tema de que te la matan pues March of the Dead y vuelve y March of the Dead y vuelve todo el rato puede realmente dar muchísima guerra sexto puesto Enrique González también conocido como Rege también jugador del equipo de T-Cats van bueno deck de Isis pero sin mucho negro lleva más control llevando el tanto el el look of corruption como también la que tus bichos ganan eterno durante tu turno es una addition que vale 2 y tus y tus resonadores ganan eterno durante tu turno además de eso lleva 4 Kurasagis Motoko de banquillo para supongo que para matchups largos porque recuerdo que la Kurasaki vale 7 es que es un coste muy alto y lleva también la la rotura de regalia vale la la regalia brick creo que se llama que es la de un rojo que petas una regalia y su arte de espada y no lleva tampoco nada más raro lleva solamente 2 izanamis para suscitarte obviamente los bichos de coste 3 y no lleva de base Isis eso si que ah no si que lleva Isis coño perdón perdón claro que lleva Isis ahora más de uno me estará me estará jeteando pero no lleva las Isis no me había dado cuenta vale lleva 4 Isis entonces me cuadra más es una baraja agro de Isis perdón lo siento no me había dado cuenta la carta no la veía desde aquí muy bien pero bueno 4 Isis desde luego no escatimamos obviamente que llevar 4 vale son buenisas porque con los contadores de luna ya sabéis que en ese momento los tokens de luna en ese momento te dan una ventaja brutal séptimo puesto Jesús Pérez otra Saksi full agro será igual que la primera que hemos visto casi casi igual lleva lleva un pequeño cambio que creo que es una life severing blade y alguna cartica más pero bajo la misma línea full centrado de la Saksi lleva más Lailas en este caso Los Ángeles y que los ataques de la Saksi pasen y te mate aparte puedes dar la vuelta rápida al ruler e intentar rusiar la cara del rival pero desde luego súper súper estándar el Melchis que estamos viendo en nuestras bases y por último Alejandro del Valle compañero de equipo de Javier Herreras subcampeón del mundo top 8 que quedó y lleva prácticamente la misma baraja que imagino que Herreras lleva una bala de base muy buena porque la bala puedes quitarle muchísimas cartas al rival no lleva Kurasaki Motoko ni de base ni de banquillo carta que yo creo que es lo que se ve aún se ve bastante porque aunque sea coste 7 si llevas las partidas a lo largo que generalmente en este meta se suele hacer es muy desagradable y no te la puedes quitar de medio de ninguna manera por lo demás deck de Hanzo super estándar bastante en su línea lleva 3 Bastet en vez de 2 que suelen llevar lleva 3 bueno puedes proteger a tus bichos te permite rebotarte cosas tampoco creo que sea tan mala y lleva si lleva Kaguya lleva 4 ya iba a decir otra burrada pero no la he dicho por suerte por lo demás bastante estándar el deck Loki perfecto de banquillo para poder limpiar mesa y lleva un counter un solo counter de banquillo una canción de las hadas creo que se llama pero no entiendo muy bien el punto de ello sin embargo creo que puede ser algo interesante y ahora a lo mejor ese counter para llevar 5 counters a lo mejor para aumentar la probabilidad de jugarlo pero bueno eso ha sido el top 8 de hoy la verdad es que más o menos ha habido variedad desde luego mucho Hanzo mucha Kaguya muchísima Alicia Darkalis también sin embargo espero que con el meta que viene ahora puede ser algo muy interesante también aprovecho para deciros ahora que me acuerdo que este jueves se habrá por la tarde el streaming de que voy a analizar toda la expansión de Aries Origin 2 ¿vale? entera la voy a intentar analizar y estaré pues eso en Twitch .tv barralomachu comentándola poquito más espero que os haya gustado como siempre podéis suscribiros al canal si no lo estáis seguidme en mis redes sociales abajo en la descripción suscribíos si no lo estáis y nos vemos en otro vídeo adiós chau